La espada Sería mejor Él aprende A separarnos así Si alguien vivos con pobreza espiritual Antes de juzgarle Has perdido poder Y es que los demás Sus cargas llevarán Y los más pobres piensan Que con ellos vas a estar No les dejantes Buscando tu fuerte espada Tu propio juicio Los puede destrozar No les dejantes Sería mejor Hacerles sentir Que pueden confiar en mí Sin disfruto de riqueza espiritual Señor, sé mi guía Para poderla compartir Que pueden confiar en mí Tal vez sea mi guía Señora te ruego Que mi hablar sea prudente Que no dañare A quien me acudiera de mí